¡Aplausos! ¡El dinero se acabó! ¡Ya no hay sitio para nadie! ¿Dónde la venta y dónde acabará? ¡El destino que nos une y que nos sumará! ¡Dios no sobran menos de ver! ¡Estoy quemando a aire! ¡Santo como Chile! ¡Es el señor de montañas! ¡Aguirre toca la guitarra! ¡No hay sitio en nuestro hotel! ¡Dios no hay dinero que la caminará! ¡El señor de la montañas! ¡Aún que no lo hemos pensado! ¡Es solucido! ¡Oh, son mis amigos! ¡En la calle pasamos a soltar! ¡Oh, son mis amigos! No le dieron ni las gracias Al imbécil de tu jefe, ni un minuto más Son mis amigos, de verdad que pasamos las horas Son mis amigos, contigo que todas las cosas se van Son mis amigos Un minuto más Un minuto más Y hoy ha venido mi memoria Claudia tuvo un hijo Y de ti y de los demás ya no sé nada Son mis amigos, de verdad que pasamos las horas Son mis amigos, contigo que todas las cosas se van Son mis amigos, contigo que todas las cosas se van ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!